Con la maleta en el hombro, de derrumbarse la noche, esperando a que el camión, o pasa de guiradores, de cada pueblo un motor, sos un neón colombina, zafrero de lo que venga, cañero o espirador, en la cosecha del vino, o el oro de la cebada, pisando a tierra argentina, o tus tierras oloradas. Golondrina de mi tierra, violada y dominadora, hay que hablarle a mi compañero, para que junta la aurora, si es la oficio de este mundo, tan cargado de zozobra, aunque alguno no lo crea, hay que la remandarse ahora. Golondrina de mi tierra, que creaban las amarelas, o que jamás, con el polino, podían girar a la iglesia, y era un chacho que había, en la universidad. Golondrina de mi tierra, con las manos empatadas de asidero, en mi familia total, si es la canyela, a la camps en los tierras oloradas, Golondrina de mi tierra, un ser de la universidad. Golondrina de mi tierra, a la manza de mi tierra, Every face ama laullenca, a la señorita de mi tierra, Gracias. 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 Gracias.